muy buenos días bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal benditas redes sociales yo soy su amigo carlos herrera les comparto la información del día bueno como ustedes ya me han pedido que pues ya deje de hablar tanto de xochitl de lily de kenia le voy variando voy a tratar de procurar de irles cambiando a los personajes de la de la vida pública y política de este país en esta ocasión les voy a presentar a el doctor sime a álvarez y casi pues ahora sí que era del del extinto prd y es quien junto con patitas de molcaje de pelón sarán y don cucaracho el chucho a costa naranjo buscan a través de xochitl y del dinero de claudio x gonzález crear fundar un nuevo partido no es que les interese mucho el pueblo de méxico ni nada de eso lo que les interesa a ellos es el dinero tan es así que por una vez más aunque ustedes no lo crean va a ser otro que reniegue esté en contra de los programas sociales vamos a escuchar empezar a hablar este reconoce que el presidente es andrés man expresidente antes manuel acertó con el aumento del salario mínimo pero que está totalmente en contra de los programas sociales otro ahora sí que una pinta y una raya más al tigre amigos pero bueno a azucena no sabía ni dónde meter la cara prácticamente así como que hasta cambia la conversación porque sabe que esos comentarios les cuestan millones de votos les cuestan dinero les cuesta espacio les cuesta patrocinio ellos lo saben que están perdiendo adeptos están perdiendo sinfatizantes y que van a llegar muy mermados al 2027 vamos a escuchar de protesta de claudia sheinbaum como la primera mujer presidenta de méxico emilio alvarez y casa bienvenido gracias azucena que gusto saludarte buenos días y a quienes nos escuchan hoy día de asueto de asueto medio vacía la ciudad no tanto y al maestro zamora le saludamos bienvenido israel cómo estás muy bien azucena muy contento de estar aquí contigo también con emilio en un día que es histórico es histórico sí primero porque es la primera presidenta mujer en méxico eso ya por sí solo tiene un peso muy importante en este parte aguas emilio si si lo tiene y vienen dos momentos importantes en la historia del país la primera es el balance este sexenio azucena porque lo que toca si es el balance lo que fue el gobierno lópez obrador el segundo momento será ver el arranque este gobierno me voy por el primero yo quiero definir el gobierno lópez obrador esencialmente con cuatro características el primero es el gobierno el abandono abandonó la seguridad pública abandonó la salud pública abandonó la educación pública irónicamente este gobierno es el espacio de pérdida de lo público te diría como segundo idea porque perdimos perdimos salud perdimos educación perdimos por ejemplo años de educación estamos ahora en los niveles de educación de los 70 perdimos lo consignaba el universal perdimos espacio público perdimos diálogo público decía el universal organizaciones civiles especialistas y titulares de la secretaría de educación aseguran que durante el gobierno de andrés manuel lópez obrador se registró un retroceso en materia educativa se redujo la matrícula en más de un millón 600 mil estudiantes el aprendizaje se retrocedió a niveles de hace 20 años y disminuyó la inversión en el sector por eso te digo que en este en este particular perdimos seguridad pública perdimos educación pública perdimos salud pública perdimos diálogo público la tercera idea que yo quisiera dejar con mucha claridad es hubo traiciones muy dolorosas la militarización la primera de ellas el hecho que lópez obrador haya firmado la reforma constitucional de la militarización como último acto de gobierno me parece que los va a perseguir a esa izquierda que luchaba contra la militarización yo le aplaude y la cuarta voy a poner las cosas que me parecen positivas para que no que la idea que todo negativo como traición dejarías la militar y víctimas la atención a las víctimas les dio la espalda a las madres buscadoras no recibió a las víctimas medicamentos o sea no cumplió su palabra y el mejor testimonio es de los padres de los 43 estudiantes de ayotzinapa es en sus palabras azucena no son mis palabras que me parece destacable el tema salario eso me parece destacable me parece destacable que incrementa la base de contribución fiscal eso también me parece destacable y me parece destacable que se incluyeron en la reforma algunos elementos de democracia social por ejemplo por ejemplo inclusión de los afroamericanos por ejemplo paridad en términos de la presencia la obligatoria de las mujeres en todos los cargos o por ejemplo algunos elementos que tienen que ver con intentar reducir brechas de desigualdad no me gusta mucho las formas en que se implementaron los programas sociales no acompaño porque creo que hay detrás una maniobra electoral no una garantía de derechos no basta la transferencia financiera para garantizar derechos azucena a ver israel qué dices ese es el balance de emilio álvarez y casa yo creo que es una visión muy particular de la oposición que representa no la opinión de la mayoría hoy el financiero y también de las eras o demotecnia hablé hace ratito este con rodrigo sí y ellos demuestran lo que opina el pueblo de méxico prácticamente no bueno el 60 por ciento o sea de cada 10 6 dicen que este gobierno tienen muchas esperanzas en él y esas esperanzas están basadas precisamente en los resultados que dio el gobierno del presidente Andrés Manuel por eso 60 dicen que va a ser incluso mejor el de la el de la doctora Claudia Sheinbaum y un 30 por ciento dice que va a ser igual que el del presidente Andrés Manuel el 1 por ciento restante dicen que va a ser peor o que no no opinaron entonces prácticamente 9 de cada 10 dicen que va a ser igual o mejor eso es eso es el reflejo eso es opinión eso es una opinión está bien digamos la gente sigue teniendo ahora que pasa todo lo cual es cuál es la realidad de entrada se rompe un estigma que tenía el pueblo de méxico de ser machista eso es eso es histórico ojalá durante décadas se pensó hace yo te lo puedo decir en mesas que tuvimos durante la campaña muchos decían no es imposible que en méxico cuando estaban las internas decían es imposible que méxico gobierna una mujer o sea hasta hace unos meses se pensaba que era imposible que en méxico entonces se rompe ese estigma que estuvimos cargando como pueblo aquí también llega una mujer que además es científica eso también es importantísimo una mujer que fue graduada con honores como física en la universidad nacional autónoma de méxico la primera que ingresó al doctorado de la ingeniería energética entonces la verdad es que es una mujer muy preparada que tiene estudios en el extranjero y eso también hace que el pueblo de méxico esté confiando en ella y también sube las expectativas en su trabajo por supuesto ahora es injusto por supuesto calificarla a partir de los resultados de andrés manuel lópez obrador pero si hay que poner una perspectiva pues si hay un problema de seguridad innegable israel si de según el financiero dice que la preocupación pero no si la preocupación existe hay un problema incluso yo creo que para el gobierno de la doctora claudia y ella lo tiene muy presente la prioridad en este momento en el país es mejorar la seguridad eso no cabe duda a mí me gusta que vaya a ir a acapulco que bueno va mañana y ojalá que vaya de de veras acapulco no la base naval de acapulco como fue el caso anterior mira yo entiendo y por eso voy al segundo momento azucena no se puede uno del todo cargarle toda la bola a claudia de lo que hizo andrés pero lo que el hecho real es que es un fenómeno de continuidad yo no vi transición en estos fenómenos entrega recepción este fenómeno de la agenda nueva honestamente quedó absolutamente desdibujado la mitad del gabinete es de andrés manuel el congreso está esencialmente controlado por andrés manuel el partido ahora está me refiero a morena controlado por andrés manuel y si fuera suficiente si no fuera suficiente eso la mayoría de los gobernadores son andrés manuelistas a veces pienso la imagen de la nueva presidenta en dos alegorías la primera más en la figura de vicepresidenta y la segunda en un elevador que no tiene botones no se decide dónde se para ni quién se sube el elevador lo manejan desde afuera pero azucena eso es injusto ese es ese es un pensamiento que yo veo incluso machista de decir que la doctora claudia yo espero que gobierne yo espero que gobierne andrés manuel pero esos mismos que dicen y que soportan eso son los que decían que el presidente se iba a reelegir y que iba a hacer esto una dictadura y no sé qué eso no se cumplió no se eligió gracias a nosotros israel en este momento de mí no porque lo pasador lo haya querido la realidad es que si él hubiera sacado 30 millones de votos en la revocación del mandato la discusión no hubiera sido el plan b sino la reforma de la reelección mucha gente mucha gente no sabe pero cuando el presidente era jefe de gobierno en la ciudad de méxico hubo dos obras que fueron emblemáticas y que todos los que vivimos en la ciudad recordamos la primera de ellas fue el segundo piso del periférico que generó mucha polémica en su momento también y que después vimos todos los beneficios que tuvo y el otro el metrobús que fue una acción de movilidad importantísima en la ciudad ambas fueron diseñadas e impulsadas y materializadas por la doctora claudia lo que podemos decir es que acciones es real los dos tanto el metrobús y el segundo piso fueron diseñados la comisión de derechos humanos del EFE entonces eso no fue así puede puedes atribuirle darle atributos a claudia pero la discusión no 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 quiero disminuir su persona lo que estoy queriendo reflejar es un hecho político ella merece todo mi respeto aunque no coincida con ella aunque no considere con ella yo claro que quiero que gobierne israel nada más no nos confundamos pero hay hechos políticos inevitables y el hecho real es mira a mí me encantará que la capacidad de su formación científica impede y no nos salga con detentes ante las pandemias y no nos salga con cosas de que tengo otros datos me encantará que cuando haga oficios no se equivoque por ejemplo en la antigüedad que tiene teno chitlan no y que esa capacidad científica le sirva para escribir bien el nombre de otros jefes de estado cuando se pelea con ellos porque tres veces tuvo que mandarle la carta al rey de españa ojalá esa capacidad científica le sirva para que no quedemos en vergüenza en el mundo mira este lo que está sucediendo a su cena es mucho más profundo muchos quisieran que ella rompiera con el presidente andrés manuel para que regresáramos a los gobiernos no 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 ese pasado es indefendible además pero tampoco es defendible el totalitarismo con el que están conduciendo la transición de este país israel en méxico había antes del gobierno de andrés manuel lópez obrador una plutocracia que gobernaba la plutocracia es cuando el poder lo tienen los más ricos pero también una cleptocracia que algunos eran incluso hasta ladrones cuando llegó andrés manuel esa era la república que encontró una república destruida y actualmente esa república durante este sexenio se reconstruyó se le dio un poder real a los ciudadanos y por eso incluso esos fueron los resultados que se obtuvieron el día en junio precisamente porque la gente vio que realmente ya tiene el poder las riendas del destino de nuestro país en sus manos entonces esto que va a ser claudia yo no lo veo incluso como el segundo piso de la transformación yo creo que es la segunda etapa de la reconstrucción de la república para que el pueblo de méxico cada vez tenga más ahora esto que dice como lo escucharon amigos y amigas otro personaje de la oposición que está en contra de los programas sociales que se le dé dinero a los más necesitados bueno claro ellos con sus salarios millonarios más todo lo que han robado pero bueno otra es que va a ser es que la doctora shaman va a ser la vicepresidenta basado en él tiene algún papel es de ocurrencia hacer lo que les digo de verdad amigos ya ya tienen que cambiar el discurso los opositores no es posible que sigan diciendo lo mismo desde hace seis años ellos evitaron la reelección de andrés manuel y yo digo ellos el prd que obtuvo un millón de votos perdió el registro ellos o sea de de verdad ellos o sea como lo dice gatel hay una minoría que vive encapsulada y abstraída de la realidad se le llama disonancia cognitiva es el modo muy educado muy fino decirles que son unos pen tontos porque no es posible que digan que además quien tiene un representante como xochitl galvez porque pues es la representante de la oposición quien ella de viva voz salió a decir que marco cortez la regañó la trataba a base a punta de groserías de prácticamente mentadas de m entonces como va a hablar de ver si casa de vicepresidencia es machista isógino y de verdad y ellos creen que diciendo es que somos la resistencia y nosotros impedimos que todo lo que todo lo que decimos que iba a ser andrés manuel pues nosotros impedimos que ocurriera eso completamente ya 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 está desaparecido es 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 esperaba y un poco más de que de trabajo de la oposición de que se sentaran a dialogar a proponer pero veo que un golpe culminante el del 2 de julio de hecho bueno les comentaba que cuando él dice la 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 parte de los programas sociales dan cuenta que nada más menciona eso y pueden checarlo a su senor este mejor le le da la palabra israel dando a entender que la está cajeteando y así son todos ellos se han quitado la máscara han quedado evidenciados y simple y sencillamente fueron rebasados por la plana ahora por la maquinaria de la 4t no nos queda mucho y más que decir de la oposición y pues bueno no no ya no hay nada rescatables en algún momento pensé que pueden dar batalla en miras en rumbo al 2027 porque es necesaria la oposición en el país crean amigos y amigas que está completamente desaparecido pues bueno hasta aquí la información si les gustó no olviden apoyarme con un like suscríbanse compartan es de ser un bendecido día fuerte abrazo nos vemos más al rato más bien formación gracias y saludos chao chao